Un crimen por odio es aquella conducta violenta motivada por perjuicios en función de la identidad de género, religión, ideología, orientación sexual, entre otros motivos. Esa persona que ha decidido tras el género de masculino a femenino para vivir y adoptar una identidad a la cual se siente perteneciente. La población de mujeres transgéneros en El Salvador es de acuerdo a Plan y el Mecanismo de Coordinación del País de la Lucha contra el VIH, Sida, Tuberculosis y Malaria de 1.835 personas. En este grupo predominan las jóvenes menores a 25 años, en su mayoría con escolaridad arriba de la secundaria. En el último año se ha visto afectado por la violencia y claramente con ataques por sus preferencias y expresiones. Se expresa en muchos niveles, en el acceso a educación, a salud, a trabajo, a diferentes formas de violencia en la comunidad, en la calle, pero particularmente graves son los crímenes de odio. 2015 ha significado para las mujeres transgénero nueve asesinatos, el último ocurrido el 31 de mayo en Sonsonate, el homicidio de Francela Méndez de 29 años, una activista en pro de la igualdad para esta población. La indignación fue tal que organismos internacionales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador se pronunciaron en rechazo. Una defensora de los derechos humanos y muy probablemente fue atacada y agredida por este tipo de trabajo. Amenazas también contra la integridad las sufren otras activistas por los derechos humanos que están velando por la situación de personas trans. ¿Pero qué tan vulnerados son sus derechos en realidad? Los chicos hacen miradas agresivas, me han tocado, me han levantado la falda, me han insultado y pues a mí no me gusta entrar. Algo tan simple como utilizar el servicio sanitario es para Daniela, una joven transgénero de la Universidad Nacional de El Salvador, una tortura. Estudia educación para la salud y al recorrer el campus no pasa desapercibida. Muchas miradas curiosas y gestos no tan amistosos son parte de lo que a diario debe soportar. La Asociación de Mujeres Transgéneros de esta universidad cuantifica que solo son seis estudiantes con esta expresión, ya que al menos un 85% de las que ingresan abandonan sus estudios a causa de la discriminación y ataques. Empiezo a notar que la gente se muestra muy apática, el rechazo, o sea toda esa intolerancia, toda esa discriminación de la cual ese objeto yo hasta la fecha he tenido que lidiar con ella. Daniela archiva una serie de denuncias hechas a las autoridades universitarias por agresiones desde verbales hasta físicas. Más de 70 páginas de un expediente que no pasa del papel. La Fiscalía y Procuraduría de Derechos Humanos han sido destino de varias de estas. Ella es una persona que sufría discriminación, había sufrido diversas agresiones, sufre una agresión mucho más violenta en uno de los baños y presenta denuncias en la Defensoría de los Estudiantes y otras instancias de la Universidad de El Salvador sin una respuesta efectiva. Dictamos recomendaciones, algunas de estas instancias de la UES respondieron los informes. Pero ¿qué tan preparada está la sociedad para este tipo de igualdad? Solo en lo que va del año la Asociación Solidaria para Impulsar el Derecho Humano Trans ha recibido 15 casos de agresiones. Lamentan que aunque hay convenios con instancias gubernamentales como el Ministerio de Trabajo, el acceso al empleo es limitado. Sostienen que solo un 5% de las mujeres transgénero en El Salvador cuentan con un empleo formal. Han habido dos compañeras trans que han asistido a una entrevista y lamentablemente fue para un salón de belleza pero incluso estaba coartando a que adoptara una expresión de género masculina siendo que ahí era una mujer trans. Aunque la cantidad de mujeres trans baja en El Salvador de acuerdo a las cifras oficiales, organizaciones que defienden el derecho a estos grupos lo atribuyen al temor por la vulnerabilidad ante los estigmas sociales y el temor a sufrir no solo el rechazo sino el ataque de los intolerantes. Con imágenes de Roberto Martínez, Crisia Recinos, Noticiero Hechos.